bienvenidos al desafío la recta final bueno aquí desaparece todo estarán en juego solo por la sentencia y llegar al paso de la final bueno el desafío consiste en que los participantes estarán al inicio del camino luego de eso cuando salgan del camino entrarán por el siguiente el cual entrarán para recoger una fichita la cual entrarán luego por él puede ser de llantas en tierra para que luego empiecen a amarlo a abajo donde se encontrarán con la tabla donde estarán amando el rompecabezas luego de eso entrarán a la siguiente parte donde se encontrarán con un balde con cinco pelotitas la cual después se tendrán que volver para si están y desamarrarán la llanta donde sacaron la ficha luego entrarán por el camino y lo pondrán en una torre y lanzarán la pelotica para que entre en la olla cuando entre en la olla el siguiente participante tendrá la oportunidad de seguir con el relevo cuando completen las cinco fichas las cinco pelotas y las cinco llantas ese será el equipo 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 gama y betas preparados listos ya no 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 No, tienes que armar primero. 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 No, no, tienes que armar primero. Mira un pesado y no está atrás Corre gente Con la llanta Corre, corre Marge A verte Corre En la venta Compré Corre 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 no te relajes vila, 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 ¿sú estás atentando? voy por aquí corre corre, corre 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 ya que he ganado más más ventaja ya más duro más duro corre, corre ¡corre, corre! ¡Por favor! No, no... ¡Ello, la bolita verde! ¡Mira, ésta! ¡Puede la bolita verde! Tienes que cogerla verde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!